Vamos a las calles de la Ciudad de México porque afuera del Palacio Nacional hay una protesta. Ahí se encuentra César Velázquez. ¿Qué ocurre? Buenos días, César. Gracias, Samuel Cuervo. Estamos en la calle de Correo Mayor, la puerta 8 de atención ciudadana en el gobierno federal y hasta este lugar ha llegado la señora Alma Cecilia Contreras, acompañada de su hermana. Ella está pidiendo ayuda porque sus hijos fueron arrebatados en Italia hace cuatro años. Hace un año regresó a su ciudad natal, al estado de Guanajuato. Ha pedido ayuda en todo este año porque tuvo una relación con una persona italiana y por argucias legales de ese país le fueron arrebatados sus dos hijos, una jovencita de 17 años y un menor de cuatro años. Vamos a platicar de manera breve con Alma Cecilia Contreras. ¿Qué fue lo que pasó de manera breve, Alma Cecilia, y qué es lo que se está pidiendo? Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo me fui al país de Italia a vivir el sueño de tener una familia. Tuve una situación de violencia intrafamiliar con mi marido, por lo cual yo decido denunciarlo y a partir de eso me ingresan, me internan a un hospital psiquiátrico. A partir de ahí me separan de mis hijos, me suspenden de mis derechos como mamá y al día de hoy no tengo contacto con mi hijo pequeño, por más de un año que no tengo contacto con mi hija y estoy pidiendo auxilio, suplicando auxilio al gobierno federal, al licenciado Manuel López Obrador, al canciller Marcelo Ebrard, a las autoridades de mi país. ¿Y también has visto organismos internacionales de derechos humanos? Así es. ¿Qué respuestas has tenido, Alma? Bueno, ahorita por la pandemia no he recibido respuestas. ¿Tienes comunicación con tus hijos, por lo menos con tu hija mayor? Solo con mi hija mayor. Con mi niño pequeño estoy totalmente incomunicada. Es por eso la desesperación que tengo de que me ayuden a tener el proceso legal que estoy llevando en Italia, que me ayuden a... ¿Tienen los recursos suficientes para ello? No, estoy pidiendo tres cosas al presidente López Obrador. Apoyo económico para pagar los honorarios de los licenciados que me representan en Italia. Y la segunda, apoyo político para que estén al pendiente de mi proceso legal y se eviten todas las situaciones de corrupción y violencia y violaciones de derechos humanos que hemos sufrido mis hijos y yo. ¿Vas a tener una reunión en la Cámara de Diputados para pedir este apoyo también? Voy a acudir en un momento. Sí, hay una diputada que está al pendiente de mi situación. Así es. Voy a pedir el apoyo de todas las instituciones que pueda. Gracias, Alma Cecilia Contreras. Una historia más de esta separación que se tienen madres, padres con los hijos ahora en un país lejano. Una situación compleja, sin duda alguna, Samuel. Pues vamos a estar atentos a la respuesta que obtenga por parte de la autoridad competente. Gracias, César, por tu reporte. Gracias, Samuel Cuervo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, César.